saludos amorosos para todos y todas gracias por acompañarme mi nombre es Luana Fara y hoy voy a compartir una práctica o ejercicio de journaling para esta práctica se necesita de un deck de cartas si de un oráculo o un deck que utilices normalmente para hacer preguntas por lo general cuando usamos un deck de cartas hacemos una pregunta específica cómo resolver cierto problema en la vida hacia dónde dirigirme en cierta área de mi vida etcétera pero para este ejercicio de journaling específicamente no hacemos una pregunta tan particular sino que pedimos sabiduría yo por lo general utilizo un cristal si este es mi cristal para trabajar siempre si y los cristales son magnificadores entonces lo que hacen es amplificar nuestra energía así me conecto con el cristal y con esta conexión me permito sentir cuál es la carta cuál es la sabiduría que voy a recibir llamo a mis guías llamo a mis maestros llamo al linaje a los ancestros y cuando siento la carta que es para mí la tomo en este caso en lugar de haber realizado una pregunta específica pedí sabiduría como pedir sabiduría voy a tomar la carta y voy a revisar en mi propia vida en cada una de las áreas de mi vida qué mensaje puede traer esta carta por ejemplo yo ahorita saqué el lobo y entonces el ejercicio de journaling básicamente consiste en sentir ni siquiera leer lo que los manuales de cada uno de los oráculos traen no siento que siento cuando veo a este lobo siento y una vez que me conecto con esa sensación que me produce el lobo qué sensaciones me trae este animal si puede ser que estés trabajando con un oráculo que no sea de animales no importa qué sensaciones me produce la carta que saqué y una vez que me conecto con la carta una meditación corta para sentir entonces empiezo el ejercicio de journaling ahora mi cuaderno y empiezo a escribir qué escribo bueno traigo al lobo a cada área de mi vida o traigo esta carta a cada área de mi vida entonces traigo esta carta a mis proyectos personales a mis proyectos personales de autosatisfacción de autorealización entonces investigo qué me puede estar diciendo el lobo qué energía y qué recordatorio qué mensaje me puede estar trayendo hacia el área de autorealización y escribo me permito escribir sin pensar mucho si más bien lo más fluido posible y así voy pasando a cada área entonces también paso a la familia a mis relaciones con la familia después a mis relaciones interpersonales con mis amigos mis amigas mis estudiantes y después paso a mis relaciones con la naturaleza verdad a mi relación con la naturaleza sí qué mensaje me puede traer a la salud al trabajo a la abundancia material la abundancia espiritual y una vez que pase por las áreas de mi vida más importantes siempre para mí son extremadamente importantes la autorrealización las relaciones interpersonales que a veces las separan familia y otros y a veces las dejo juntas y por supuesto la salud todo lo demás podemos también explorarlo el área profesional el área de estudios etcétera y cuando te das cuenta recibiste muchísimos mensajes de una sola carta que tal vez no estaban escritos en el manual para interpretar la carta y te da una posibilidad de verte desde una perspectiva diferente desde los ojos de la carta que sacas espero que disfruten de este ejercicio tan sencillo de journaling pero tan poderoso que nos trae tanta claridad al respecto de nuestra vida nos vemos en otro ejercicio en otro video muchas gracias por acompañarme y por escucharme Namasté